y creando capas diferentes, etc. Vamos luego a ir transformando otras cosas. Bueno, voy a hacer uno cualquiera, me da igual, la verdad. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Vamos a las texturas normales y vamos a ver qué es lo que vamos a transformar. Aquí están las texturas sin tocar. Esto es lo que es genérico para todos los aviones de este modelo, del Constellation. Entonces, lo que podemos hacer es, lo que se quede aquí es genérico, pero si cualquier archivo de estos lo modificamos y lo metemos en nuestra carpeta, transformará ese archivo y no cogerá el genérico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cockpits, que eso es lo que luego podemos cambiar, por ejemplo, para cambiar el color del cockpit, podemos cambiar el color de la cabina de viaje, de la cabina del piloto. ¿Qué más podemos cambiar? Esto no sé lo que es, pero imagino que es algo que se ve desde la ventana o algo. Environment, ¿será? Imagino. Fly Attendant Hair. Tenemos la cabeza, el pelo de la Flying Attendant. La podemos poner rubia si queremos. La Fly Attendant Herself. Que tiene este color, y aquí está la gorrita, imagino. Podemos cambiarle la ropa, etc. Voy a ir sacando de aquí aquellos archivos que me interesa modificar, como es el Fly Attendant. El Fly Attendant Hair, por si acaso. Fresnel, estos son partes de... Creo que son ventanas o algo de esto, y no suelen ser guiones paso. Esto nada, la GPU nos interesa. La GPU, que la vamos a transformar también. Heidi suele ser la chica, pero... No ves el pelo aquí de la Flying Attendant. Pero esto debe ser dentro de la cabina o algo. Porque yo este no lo modifiqué, no la modifiqué el otro día, y me modificaba igual el archivo. Entonces no lo voy a tocar. El Hub, a ver qué es. Nada, nada importante. Este es el Boom Map. Este es el mapa de... Me parece que es el mapa de... Exactamente. De 3D. Que no lo vamos a tocar, porque necesitaríamos saber mucho para tocar eso, porque tienes que meter... Estas son las luces, que mire, se pueden poner más o menos claritas. Las luces de noche. LD. No sé lo que es. Amarillo. Nada, no nos interesa. Lights. Vale, las luces delanteras, que una roja y otra es azul. Perdón, una roja y otra es blanca. No nos interesa tocarlas. Estos son botones y texturas de cabina, que tampoco vamos a tocar. O luces de cabina. Lo mismo, luces. El piloto, cuando se ve desde fuera, que tampoco lo vamos a tocar. No nos importa. Props. Nada. Tampoco nos interesa cambiarlo. Props. Ah, esto debe ser las texturas para las... Para el... Cuando los giran los... Los hélices. Las hélices. Nada. Este descargo. Esto nos interesa o no. Ah, no nos interesa. Son las escaleras pequeñas. Estas pueden quedar como están. Estas son las que nos va a interesar. Transformarlas. Que ya lo hice el otro día. Pero bueno, la saco ahora y luego os lo enseño. Y por eso hay una copia aquí en formato BMP. No, no es formato BMP. Tiene que ser formato del otro. Formato de... De Photoshop. Este es... ¿Qué es? Nada. El GPS que yo no... Como no lo toco, me da igual. GPS. ¿Qué es esto? Instrumentos que se pueden modificar, pero no me interesa modificarlos. Más instrumentos nocturnos. Los brillos. Habría que modificar los dos, claro, si modificas uno. Lo mismo. No nos interesa modificar nada de esto. Vale, lo podemos ver ahí lo que es. Y luego esto, VC0 y tal. Son detalles de la cabina, yo creo. Sí, exactamente. Paneles y demás que se pueden ir modificando. Y puedes poner aquí la foto de tu señora o lo que quieras. Que a lo mejor yo a alguno de ellos le pongo alguna cosita personal. Como por ejemplo, si estuviera aquí el... Si hay aquí uno que lleva el callsign, eso sí que me interesa cambiarlo y poner el mío. A ver si en el de atrás aparece el número de referencia. No, nada de eso hay ahí. El callsign no está aquí, no está aquí. Sé que hay una... En un sitio está el VC3. Esto si queréis modificar el cockpit para ponerle colores. Hay gente que haya sacado un mogollón de colores distintos. O sea que yo no lo voy a tocar porque siempre puedes coger de... En la página web un cockpit. Y además lleva mucho tiempo porque hay que ir poquito a poco. Es mejor coger uno que ya esté hecho. La verdad. El asiento también se puede cambiar. Le puedes poner colorines y tal. Y si lo haces con la técnica que... Os voy a enseñar ahora que es muy sencillito. Se hace muy fácil. V7. Vamos a verlos todos. Más cabina. Yo sé que el cockpit está... Digo, el callsign está por algún lado. Pero bueno, a lo mejor ya me lo he pasado y no lo he visto. Lo mismo. Más cabina. La cabina está en verde. Entonces, claro, si quisiéramos, por ejemplo, cambiar la color rojo, tendríamos que tocar todos esos archivos uno a uno. Mira el callsign. Ahí está. Vamos a verlo a 100. Está aquí. Esto todo se puede poner en español, si queréis. Neutral. Estaba aquí. Juraría haberlo visto. O no lo vi en realidad y no estaba ahí. Yo hubiera jurado que estaba ahí el callsign somewhere. Master Fire Warning. No, pues no estaba aquí. A ver si este avión no lo tiene en realidad. Yo juraría que cuando volé el otro día con él un poco, vi que estaba el callsign en la cabina. Pero puede ser que se me ha llevado a mí la pinza. Bueno, de todos modos, si lo hubiera, pues simplemente se cambia con la misma técnica, la misma forma que vamos a ver en un rato. Se cambia por lo que tú quieras poner. Y esto, la W, esta que no sé lo que es. Nada. Bueno, pues ya tenemos los archivos que necesitamos transformar. Y muy facilísimamente. Vamos a empezar por el más fácil que es el de la Flying Attendant. Lo abrimos. Forma normal. Y con este botón que hay aquí. ¿Dónde está? Sustitución de color se llama. Herramienta. Pincel, corrector puntual. Corrector. No, tampoco. A ver si lo encuentro. Joder. ¿Cuál es la sustitución de color? ¿Cuál es la sustitución de color? Pues ahora no lo encuentro. Este no es el corrector puntual. Sustitución de color. Aquí lo tenemos. Bien, pues seleccionamos un color, el que queramos. Pues, por ejemplo, vamos a poner un rosita. Y le das. Ay, ¿no me lo cambia ahora o qué pasa? Ah, que no lo he seleccionado, perdón. Lo que pasa es que, edición, deshacer. Como cada vez que le das, como veis, pinta encima. Entonces va a diferentes intensidades. Lo mejor es coger muy grande. Y hacemos, pam. Y ya está. Ya la tenemos en rosa. Si queréis, incluso, paso atrás, podemos crear una copia, duplicar capa, por si acaso luego queremos volver al color original. Y para probar cosas, esto la dejamos bloqueada. Vamos a este. Vamos a coger un color de los de la página web que andaba mirando yo. Pues, por ejemplo, que ropas, que ropas llevan. Mirad, tenemos aquí todos los diferentes colores de Braniff. Pero bueno, podemos coger el color rojo que lleva el avión. Vamos a ir por él. Abrimos aquí también en el Photoshop para tener el mismo tono de rojo. Y lo que hago es selecciono aquí el mismo tono de rojo que tenemos más o menos en el avión. seleccionamos el corrector de color. Y pum, joder. Que no le había dado a... No le había dado a... A OK, a cargar. Vale, duplicamos la capa. Vamos a hacerlo otra vez. Pum. El rojo aquí. ¿Por qué me sale el negro? ¿Me sale blanco? No me coge el rojo. ¿Por qué no me coge el rojo? ¿Qué cosa más extraña? Pintura roja. ¿Me coge el blanco? No entiendo por qué. ¿Me coge el blanco y el gris? ¿Me pone el rojo? A lo mejor para el corrector de color no me deja. Vamos a ver si me permite cogerlo... Yo qué sé, para aquí muestras de color. Coge un color de aquí. Cago en su madre. Color. Bueno, rojo, ala. Me da igual. Fuera. Corrector de color. Porque no hay capas seleccionadas. Pues ya está. Y no me lo hace tan bien, ¿eh? El rojo contra el azul. El rosa me lo había hecho perfecto. ¿Por qué no? Modo color. Podemos cambiar qué tipo queremos. A ver, no contiguo. Ahí. No sé por qué. Me lo hizo. Y tolerancia. A ver si... Vamos a probar diferentes formatos. Si le ponemos tolerancia a 100. Pues igual. Y si le ponemos tolerancia a 0 o 1. A ver qué pasa. No, no me hace ningún cambio. Si le quito suavizar. Uy, la cara y todo. Qué bestia. Vamos a ir para atrás. Ah, mejor. Vamos a probarle un poco menos. A venta. Sí, cambia también el color de la cara. Otra cosa que podemos hacer. Hayar bordes. Ah, mira qué bien. Eso está bien. Espera. Porque si no me lo hace... Pero ahí coloriza demasiado, quizás. Como veis, hay muchas herramientas distintas en Photoshop. Y claro, cada una tiene su historia. Podemos darle más intensidad. Bueno, voy a hacer el rojo igual. Yo creo que la mejor forma era hacer lo que había hecho al principio. Que lo enguarraste. Pues borras y creas otra capa. Y empezamos luego. Uy, perdón. Duplicamos la capa. Y nada, lo vamos a hacer como lo había hecho antes. Sin hallar bordes. Ya está. No contiguo. Así. Mira, ideal. Ideal. Archivo. Guardamos. Como. Y lo metemos, por ejemplo, lo guardamos como un archivo de Photoshop. Con el nombre de... El... Que tiene. Flight Attendant T. PSD. Y lo guardamos en el desktop. Entonces así vamos haciéndolo con... Todo. Y creando capas diferentes, etc. Vamos luego a ir transformando otras cosas. Venga. Bien, ahora he abierto el archivo de la GPU. Como veis. Es grisita y tal. Yo lo que quería era buscar un colorín así... Naranja. Parecido al color que tenemos en esta imagen. Déjenme que vaya a las imágenes de... Que tenemos por aquí seleccionadas. Lo que quiero es este color. O un color similar a este. Que este es el que me gusta. De aviación. No lo veo muy naranja. Está más marrón. He hecho pruebas y lo veo casi marrón. Entonces voy a intentar encontrar un naranja más adecuado. Por ejemplo aquí, quizás. Esos naranjas de ahí. Son muy desvaídos. No son suficientemente grandes. A ver este. Esto es casi rojo. Pero bueno. Podríamos intentar hacer ese... Coger ese canal... Ese color o un color similar. Entonces para empezar con eso. Lo primero que quiero hacer... Lo primero que quiero hacer es... Cambiar, transformar el color de... Te lo dejo por afuera. De esto en blanco. Como no quiero estropear esta capa original. Aunque bueno. Tengo una copia de seguridad anyway. Pero como no la quiero... Fastidiar. Lo que voy a hacer ahora es crear una... Duplicada. De esa capa. Y lo vamos a llamar base. Base. Pero con esta podemos trabajar. Esta la puedo ocultar si quiero. Entonces a esta base le voy a cambiar en edición. A ver ya... ¿Dónde era la cosa esta? Espera, tengo que seleccionarla. A ver con dónde es. Edición, imagino. Transformar, no, pero es transformar el color. A ver si me acuerdo ahora. Vaya. Pues ya no sé dónde está. Quiero cambiarle los... Niveles. A ver. Niveles. Para convertirla lo más blanca posible. No, pero esta... La... Es la luz. A ver. Cancelar. Edición. Imagen. Vamos a contraste automático. Mira, me lo ha cambiado. Más blanquito. Edición. Imagen. Brillo, contraste. Vamos a dar un poquito más de brillo. Vamos a darle contraste. Vale, veis. Y lo estoy haciendo cada vez un poquito más blanco. Bien. Ahora voy a seleccionar las partes que no quiero que se vean afectadas por el cambio de color. No creo que se toque mucho, pero por si acaso. Entonces vamos a seleccionar este cuadrado de aquí. Lo bueno que tiene el Photoshop es que cuando tú le das a una selección, que al principio te vuelves loco porque no entiendes por qué se queda ahí colocada. Le das a otra cosa. Pero es que precisamente para eso, poder seleccionar diferentes cosas. Yo, por ejemplo, ahora con la varita... No, esto no. Esto. Que tengo muy poca... Ups. Voy para atrás. Tengo muy poca tolerancia. Tengo uno. Vamos a ponerle 50. De tolerancia. Vamos a ir seleccionando con mayúsculas. Seleccionando partes que no quiero que se vean afectadas por el cambio de color. Como los colores rojos, etc. Uf, mucho. Vamos para atrás. Sí, porque esto es casi blanco. Este aquí. Esto aquí. Me olvidé de darle a pegar. Ya está. Mayúsculas. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Podemos hacerlo. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y de hecho, a ver si me permite ahora poner la varita de selección rápida. Y sumamos todo esto. Mira, por dentro. Mira qué bien. Y esto. No quiero que esto... Esto quiero que quede blanco. Si le doy el cambio de color al blanco me lo va a afectar. Entonces esto todo lo voy a seleccionar para que no me lo toque. Vamos a través de la herramienta varita mágica. Y añadimos esta parte también. Esta parte roja de aquí. Esta parte de abajo negra. Y le añadimos también esa parte de ahí. Y esta parte de aquí también. Las ruedas. Esta parte gris de dentro de las ruedas. Mira, así eso también. Y esta parte interior. La rueda completa. E incluso el interior de la rueda. ¿Por qué no? Esa parte. Podemos cambiar la tolerancia para que no haga eso. Pero también si lo cogemos dentro. Ya. Vale. ¿Alguna cosa más? Sí. Este. Este. Esto está pintado. Sí. Estas rejillas también estarán pintadas. Esto también. Esto gris. No sé yo. Vale. Esto negro. Y al principio eso ya está. Bien. Entonces ahora seleccionamos inverso. Porque vamos a aplicar precisamente no a lo que hemos seleccionado. Sino a lo contrario. Y ahora vamos a coger la herramienta de transformación de color. O sea, cambiar de color. Que es esta. Sustitución de color. Bien. ¿Cómo funciona la sustitución de color? Seleccionamos el color que queramos. Voy a meter este coche aquí para poder seleccionarlo. su color. Aquí seleccionamos el color, por ejemplo, de este coche. No hay un color más rojo. Lo veo demasiado marrón. Mira. El brandy C se nos da el que quiero. Ay. No le di a OK. Se ha quedado blanco. Un segundo. Sí le da OK, ¿no? Ah, sí. No le había dado OK. Ahora cogemos la herramienta de sustitución de color. Pincel el más grande posible para que lo haga a bloque. Y le damos a una parte que tenga el color blanco. Y pum. No le ha dado mucha intensidad. Voy hacia atrás. Voy a quitar, suavizar, a ver si así le da más intensidad. Todavía no es suficiente. Podríamos darle otra vez. Y otra y otra, pero no. Vamos a ver si consigo de alguna manera. No contiguo. Estoy haciendo pruebas a ver qué es lo que funciona mejor. Y si le doy a... A hallar bordes. No. Eso no me interesa. Contiguo. Vale. Tolerancia. Vamos a poner la mínima tolerancia. A ver qué diferencia hay. No. Es menos intensidad. No entiendo. Otra vez esto lo hace perfecto. Bueno. Tolerancia 100. Además se puede hacer color, tono, saturación o luminosidad. Esto para qué es. Muestras una vez. ¿Lo hace más veces? No. Quizás se le doy más oscuridad. Porque claro, al ser blanco, como esto lo que hace es coger los tonos para que quede más oscuro donde es oscuro y más claro donde es claro. ¿Comprendéis? Con el blanco a lo mejor, claro, no sale muy bien. Entonces lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer ahora es darle más oscuridad. No sale marrón, ¿eh? Es así. No. Mantiene lo mismo. No me queda lo suficientemente claro. ¿Qué pasa si... Vamos a probar con este otro fondo que es más oscuro. A ver si este sí que le da más color al ser más oscuro. No me deja desactivarlo. Sí. Este me da más color. Claro, al ser más oscuro, da más intensidad al color. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. No vamos a blanquear la capa. También podía pintar por encima, pero pintar no hubiera quedado igual de bien. Entonces vamos a dejarlo así, rojito. Podemos probar otros tonos de color. A ver si otro tono sale mejor. Esta base la voy a quitar. Sí. Y voy a crear una base nueva. O sea, una copia nueva. Duplicar capa. A la que no voy a darle el gris. Incluso a lo mejor lo que puedo hacer es oscurecerla un poco. Vamos a ver si hacemos el rollo opuesto. Edición. Imagen. Ajustes. Niveles. Oscurecerlo sí que es más fácil. Porque además al haber seleccionado... Miradera así. A ver si ahora... Mira, como ahora sí que le coge el color. Ahí sí que le cogió el color. Muy bien. Pues ya tenemos las partes que nos interesaban. Tomadas. Ahí. Podemos deseleccionar. Y ya tenemos nuestro cambio de color. Vale. Otra cosa que podemos hacer es añadirle algún detallito. Como por ejemplo... Este... No sé si es histórico o no. Pero me da igual. Este... Esta pegatina de Braniff. Que podemos coger... Y... Quitar. No sé por qué me queda en negro el fondo. Me debería de quedar en... Me debería de quedar en... Me debería de quedar en... En... Transparente. Algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Pero bueno. Vamos ahora a coger el inverso. Edición. Seleccionar inverso. Y ahora hacemos nueva capa. Voy a copiar. Y esta capa la duplicamos en... El otro archivo. En GPU DDS. Damos a OK. Aquí lo podemos cerrar. Sin guardar. Y aquí tenemos nuestro... Nuestra pegatina. Seleccionamos la capa. Control T. La hacemos más pequeñita. Es que pegatina parece una chapa. Le damos aquí. Y ahora tenemos el Braniff ahí colocado. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Primero guardarla como GPU. GPU.psd. Que es el archivo de Photoshop. Y ahora... Guardamos como. Vamos a... Dentro de la texture. No hay ningún archivo que sea... DDS. Porque no lo tenemos. Entonces lo vamos a grabar. GPU.dds. Y lo vamos a dejar en esa carpeta. Save. Vamos a ver si... Lo estamos grabando verticalmente. Lo estamos cambiando. Y me parece que... Para esto si hay que cambiarlos o no. Creo que ya lo tengo ya todo configurado. A veces le tienes que dar la vuelta. Entonces hemos sustituido este GPU de DS. Que era gris. Por este otro. Que es marrón. Perdón. Entonces ahora si le cargamos el... Lo hemos metido dentro de este texture. O sea, no hay... Los demás aviones no lo van a utilizar. Solo lo utiliza este. Tenemos aquí la unidad de GPU. Vamos a hacer como hacíamos antes. Para ver los skins. En este Model Converter. Y veréis que la GPU. Me cambia al color de Braniff. Que hemos seleccionado. Ese color marroncito. Y me aparece la... ¿No veis? Mira como aparece el color que hemos seleccionado. Con la pegatina de Braniff. Colocadilla ahí. Mirad que bien queda. Entonces ahí me pasa un... El jovarete lo puedo recuperar un poco. La chapa. Pero bueno. También tampoco se nota mucho. Y fijaos como todos los colores. Todo. Se ha mantenido. Con el color de Braniff. Que habíamos seleccionado. Entonces vamos a hacer ahora. La escalerilla. Y vamos a... Ah, no tengo cambiada la... Yo creía que había cambiado... Ah, sí. Se había cambiado a la azafata. No sé si había seleccionado algún color. Pero lo que no había hecho era grabarle una... Grabarlo en DDS. Entonces vamos ahora a hacer lo mismo con las escaleras. Abrimos. Ah, Fliped Vertical. Y ya me la carga dándole la vuelta. Entonces. Esto lo que voy a hacer con ella es intentar crear un alfa. Un canal de alfa para que sea brillante. Os acordáis que los canales de alfa para que fueran brillantes tienen que ser precisamente lo más negros posible. Cuanto más oscuro, más brillante. Entonces lo que quiero hacer es una escalerilla que parezca cromada. O sea, metálica cromada. Para eso, ya veo que aquí este cuadrado de aquí nos lo pone... Nos lo marca directamente el alfa. Imagino que porque... Porque... Aquí va a haber algo. Va a haber una... Va a ser el suelo o algo así. Entonces lo voy a seleccionar también. Voy a seleccionar este también. Y voy a pintar de gris el resto para que brille. Voy a ponerle un gris muy oscuro, casi negro, para que parezca que la escalerilla está cromada. Ahí vamos a ver si funciona. Entonces ahora con el color le vamos a meter un oscuro, un gris muy oscuro. Ahí. Y vamos a pintar todo el resto de lo que no está seleccionado. Seleccionamos inverso. El resto de ese gris oscuro. Bien. Archivo. Guardamos. ¿Qué pasa aquí que me guarda así? No me guarda... Ah, porque me lo guarda en el mismo formato que tenía. Vale. Guardar como... Me da igual. Lo guardo primero como P Photoshop. Porque voy a hacer diferentes... Este... Perfecto. Capas y demás. Entonces vamos a la siguiente capa. Vamos a las capas normales. Quitando aquí el alfa. Vamos aquí. Ah, mira. Este es lo que me quita, lo que no me va a dar brillos. ¿Verdad? ¿Veis? ¿Veis? Entonces el resto puede ser brillante y cromado. Puedes seleccionar qué parte quieres metálica. Podríamos ahí meterle esto de un color, esto de otro, esto de lo demás allá. Yo en realidad lo que voy a intentar es meterle un poquitín más de oscuridad para que sea gris. Para eso ya tengo seleccionada la parte de fuera. La parte esta no me interesa. Edición. Vamos a crear como siempre una nueva. Aplicar capa para que no tenga lío. Y vamos a meterle un color un poquito más grisito. También con los ajustes que vimos antes, con los niveles, podemos darle un color más oscuro. El alfa va a tener que ver con la intensidad luminosa. Más que con el color. Entonces, este color más oscuro. Le podríamos meter incluso una textura para que tuviera como rayones. Que la podríamos fundir. Pero bueno, yo todavía eso de fundir capas todavía no lo manejo perfecto. Pero en principio vamos a hacerlo así. Y luego le vamos a poner aquí un logo de la compañía y se acabó. Vamos a guardar. Vamos a guardar como. Y lo vamos a guardar en DDS. Y así vemos como que van quedando los mates. Stairs. T. DDS. Lo vamos a grabar aquí en el archivo este de siempre. Estos son más pequeñitos. Ocupan menos espacios. Y ahora vamos a ver aquí en el Model Converter cómo quedan las escalerillas. A lo mejor quedan mal. Es una idea que se me ha ocurrido a mí hacerlas así. De color cromado. De hecho, es más lógico que sean cromadas y son más simples. Pero estas que son tan grandes, a lo mejor las podríamos haber puesto también de marrón. Como el aparato este y ponerle el logo de la compañía. Y eso ya lo veremos. Vamos a cambiar. Y vamos a ponerle ahora Branis. A ver cómo queda. A contra. Me ha cargado. Y no me ha cargado... Esto está modificado. Espera, que lo he guardado como copia. A que lo he guardado como copia. ¿Ves? ¿Esther? Sí, precisamente. Cuando grabas con DDS, si no clicas en nada que hay encima, te lo guarda como copia. Entonces no me lo ha leído. Vale, no pasa nada. Ya está. Corregido. Ahora lo volvemos a hacer. No hay mucho alfa, eh. Le he metido color, pero es como si este chisme no le hicieran... Los alfas no le funcionaran, porque le he metido... Le he metido... Ah, coño, que no ha cargado la textura. Lo estoy viendo en blanco. Copón. A veces hay estos errores. No quiere enseñármelo hoy. Otra vez. No quiere. A ver, no hay mucho alfa, por lo que veis. Le he oscurecido un poco. Ah, sí, sí que hay un poco de brillo. Hay un poco de brillo. Le noto un poco de brillo, pero no. Debe ser que solamente el avión funciona. Ah, joder, soy su normal. ¿Por qué no veo el brillo? No veo el brillo porque en el Model Converter no se ve el brillo. No os acordáis que lo habíamos visto antes. En el Model Converter no se ve el brillo. Tengo que encender el simulador y llamar a esta para ver cómo se ve. Entonces, como tengo curiosidad y ya estoy prácticamente terminando, me queda poquito, voy a hacerlo, tengo tiempo. Voy a parar la grabación, voy a lanzar el FSX y vamos a ver cómo se ve la escalerilla. Bueno, por lo que estoy viendo no se ve mucho brillo. Por la razón que fuera se me paró la grabación mientras hacía el resto. Por lo tanto, estaba diciendo que no se veía mucho brillo en la escalerilla. No sé por qué los alfas no se leen en este aparato, no leen los alfas. Debe ser alguna cosa del FSX, que el avión sí, pero las escalerillas no. Entonces he cambiado y he puesto el color original y lo que he hecho es cogerle el mismo logo de Airways, lo he copiado, lo he limpiado y lo he metido para aquí. Vamos, lo que hago normalmente, lo que ya hice con el... lo visteis hacer para lo de Hoover y ahora lo he hecho... O sea, para la GPU lo he hecho para la escalerilla. Estoy diciendo que ya prácticamente lo que queda es eso, ir tocando alguna cosilla de los archivos extra que trae el simulador, poniéndolos en la carpeta del simulador, del modelo de avión, para que solo mi avión lea ese... Para que solo mi avión lea ese... Anda, que le he dado al X-Plane en vez de al X-Converter. ¡Hala! Ah, mira, hay un... un date. Pues... mira tú que ad hoc. Udate... Vale, lo pongo aquí al otro lado mientras udatea. Que lo que quería lanzar en realidad no era esto, le he metido el juego en la carpeta incorrecta. Era esto. ¿Qué es que es el primero? Runeamos. ¡Ah! ¡Ah! Runear. ¡Qué gracioso soy! Y cargamos, importamos el L49. Esperamos a que importe. Y una vez que importe, cogemos Braniff. Son horas, ¿eh? Lo que llevo yo con este chisme. ¡Horitas! Y mira, queda ahí... Queda el logo en el medio invertido. Vale, hay uno ahí y habría que poner otro en el lado opuesto. ¡Ah, no! Ya lo tienes. Él va... No sé si pone una rayita o algo, pero bueno, con eso llega. Lo que podríamos hacer es ponerle a la chica un... Vale, vamos a cogerlo y rotarlo. ¿Está invertido o no? Sí, está invertido. ¿Y está invertido en los dos? No, en uno está invertido, en el otro no. Es una putada. Porque se ve... Esta es la putada. Se ve que con uno solo te hace uno y el opuesto. Con lo cual... ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! Con lo cual... ¡Tracatrá! Entonces lo que vamos a hacer es colocarla aquí arriba. ¿Por qué la voy a colocar aquí arriba? Porque ahí arriba sí que no... Sí que hay dos partes. Porque lo estuve probando para el de Iberia. Si lo pongo en la pasarela, que es donde debería estar en realidad, me pone uno por un lado invertido y el otro normal. Entonces lo vamos a poner aquí. Archivo. Guardar como. Espera, hay que poner dos. Hay que poner dos. Ya lo voy haciendo y así veo dónde está el siguiente. Duplicar capa. Ok. Y ponemos otro aquí. Me parece que es... Era en esta zona. De hecho, lo que puedo hacer es abrir el archivo que hice para el de Iberia. Que por cierto, está muy mal hecho. Tengo que repetirlo. Esa textura. Puedo abrir el de Iberia que guardé... Que guardé... Guardé el Photoshop. Mira, ahí está. Vale. Y ese me sirve como guía. Ahí está y está el otro ahí. Uno ahí y el otro opuesto. Vale. Uno ahí. Debajo del tal, mirando hacia arriba, hacia delante. Así, tal cual está. Y el otro es en la parte de abajo y en sentido opuesto. Seleccionar S, control T. ¿Sentido opuesto o invertido? No, yo creo que era sentido opuesto. Ahí, ¿no? ¿Es sentido opuesto o invertido? Este es sentido opuesto. Vamos a ver lo que hice con el otro. Este lo puedo quitar. No. Iberia, Iberia. He dado la vuelta nada más. Y está pegadito... A el... Está pegadito a la parte superior. Voy a colocarlo un poquitín más hacia delante. Este es más grande que el que tengo de Iberia. Y este lo voy a pegar un poco más arriba porque es más grande también. Vale. Vamos ahora a archivo. Guardar como. Y este es el de STIRS. Lo graba rápido, ¿eh? Este lo graba rápido. Ah, ¿y lo grabó como copia? ¿Otra vez? STIRS. No, parece ser que no. Vamos a ver ahora el modelo de... Converter. Braniff. Lo que quiero es que aparezca aquí. Vale. Aparece ahí. Y un pelín arriba aparece el otro. Este más arriba. Y este más abajo. Lo que pasa es que no sé cuál es cuál. Vale. Tenía que haber puesto una marquita o algo. Pues uno más arriba y otro más abajo. Vamos a hacer pruebas. Este lo voy a poner más abajo. O sea, o acercarlos. Uno es más... No, no, no. Uno es más arriba y otro es más abajo, ¿no? No lo entiendo. Voy a probar otra ventana mientras lo miro. A ver. Ah, ya entiendo. Este de aquí, supongo... No puede ser cualquiera, claro. Si uno es más arriba y el otro es más abajo... Ajá. Y están invertidos. Este tiene que ir en la dirección hacia abajo. Este tiene que ir en la dirección hacia arriba. Uno tiene que ir hacia arriba. Y otro tiene que ir... Tiene que ir... Hacia abajo. O sea, que tienen que girar en la misma dirección. Lo que tenga que hacer tiene que ser en el mismo sentido los dos. Vale. Entonces, si selecciono las dos... Y los muevo... Vamos a probar primero a ponerlos hacia arriba los dos. Hacia este lado. Y luego al lado opuesto. A ver qué tal. Archivo. Guardar como. Además, esto carga rápido. No sé si lo oís, pero eso que suena de... Ach, don't speed fire. Es mi móvil. Que así tengo eso de... He estado girado, ¿no? Lo he girado poco. Lo he girado mal. Pero en realidad tendría que ser... Un poco más horizontal. Así. Y este. Así. Creo yo que sí. Vamos a ver si está en la posición correcta ahora. Pues sí. Ahora está en la posición correcta. Bien. Pues... Lo único que me queda es... Sí. Cambiar. Un momento. Ah, y no lo había vuelto a grabar. Uy, este no era. Guardar como. DDS. Stairs. Guardar. Y grabar. Y grabar. Que está aquí. Le había cambiado así a este rojo. Por cambiarle el color, la verdad. Lo guardamos como... Flight Attendant. DDS. Podemos grabar aquí en el... En el desktop. Podríamos incluso cambiarle el pelo. Y hacer la rubia. Vamos a ver si... Podemos hacer la rubia. Copia. Tengo curiosidad. Esperen. Voy a borrar. Hay aquí esto. Y hay ahí la copia. Ah, sí, sí. Sí, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Flight Attendant. O la había grabado ya. La había grabado ya en rojo. No. Vale, pues voy a quitar esta. Copy. Esto lo voy a borrar. Porque ya los modifiqué. Y ya hice los... Tal. Y este también. Y vamos a cambiar el pelo. A ver si es posible. Solamente este archivo. Vamos a coger un color amarillo. Porque al mantenerme... A ver. Así, ok. A ver si la sustitución de color funciona así. Queda verde. Por Dios. Vamos a darle más amarillo. No hay más amarillo. Amarillo, joder. Ok. Se queda verde otra vez. Bueno, habría... A ver. Imagen. Edición. Ajustes. Niveles. Clarearla. Ok. Y darle más otra vez. Ah, no me deja. Un segundo. Voy a tener que ir atrás. Ahí. Vamos primero a aclarearla. Niveles. Lo aclareamos. Ok. Y ahora le damos amarillo. Seguirá quedando un poco verdecillo. Un poco verdecillo. Ah, y colores aquí arriba... Ah, pues a lo mejor te permite cambiarlos aquí o algo así. A ver. No. Son todos tonos de... Los tonos de aquí. Es un color cobrizo. Voy a darle más amarillo todavía. ¿Se puede más amarillo? El amarillo RGB es 255255. Vale. Es más amarillo aún. Amarillo huevo. Y blanco cero. Porque el amarillo es rojo y... Y... Rojo y... Verde. Con lo cual si le metes 255 al rojo y 255 al verde... Pues... Te da amarillo. Vale. Sigue quedando un poco verde por culpa del color que hay debajo. No sé si le metemos un poco de azul. Podemos corregir... Porque es marrón lo que hay debajo. Vamos yo de colores... De teoría de colores... Pez. Le podemos meter... No, de azul. Sí, le vamos a meter, por ejemplo, a ver, 50. A ver qué pasa. Opa. 50. Ok. Bueno, hemos corregido un poquito, yo creo, el verde. Vamos a ir hacia atrás otra vez y meterle más azul. Vamos a meterle 100 de azul. Cuanto más hacia arriba, más se va hacia el blanco. Opa. Podemos simplemente hacerlo así. Es que es 255 cada vez más blanco. Porque obviamente el 255 más 255 más 255 es blanco. Vale. Vamos a... Ojo, es que le queda verde. Si le queda verde, lo que puedo hacer es quitar verde. Soy idiota. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Quitamos verde. Pues quitamos aquí... Vamos a quitarle 50. 200. Ok. Vale. Ahora ya no está tan verde. ¿Eh? Vamos a verlo hacer. En vez de 200 vamos a quitarle ahora... Un poco más. Voy para atrás. Vamos a quitarle un poco más. Y vamos a meterle... A ponerle 150 de verde solamente. A ver. Así naranja. Y vamos a quitarle un poco también de luminosidad. Vamos a meterle un poco de azul. Vale. Vamos a probar. Queda marrón. Vale. Pues le hacemos lo opuesto. Hacemos lo opuesto. Vamos a darle a tope aquí entonces. 150. 0. Solo 100 de verde. A ver qué pasa. Uy. Rojo. Qué rojo. Sí. Bueno. Rojo. Hacia rojo es más fácil que hacia amarillo. Bueno. Marrón. Opa. Edición. Paso adelante. Vale. Pues me quedo con el 155 que habíamos hecho antes. Que daba bastante... No. Era más. Era 200. 255. 200. Vale. Me quedo con este rubio. Que es lo más fácil. Lo más cercano que llevo. Guardar como... DBS. Tal cual. Y así se desestituirlo. Correcto. En el desktop. Save. Vale. Y ahora lo metemos aquí también. Flat tendon. Y flat tendon hair. Bien. Pues según esto. Tal y como está. Ahora. Tendría que salir la azafata vestida. De rojo. Tendría que salir la azafata vestida de rojo. Y rubia. En vez de morena. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Sale de rojo. Y sale de rojo. Y sale de rojo. Y sale rubia. Rubiaca. Y sale rubia. Ahí la tenemos. Le hemos cambiado el pelo. Y le hemos cambiado el traje. Incluso si queréis jugar con ello. Le podéis poner una emblemita. Le podéis cambiar incluso el color de los zapatos. Que ahora mismo no sé dónde están. Pero sí le podría cambiar. Se puede hacer lo que queráis. Bueno. Yo creo que ya con esto. Hemos terminado nuestra edición del Braniff. Se podrían hacer más cosas. Esto es eterno. Se podría estar un buen rato. O ravilando con los archivos. Y demás. Cambiarle el cockpit. Cambiarle la parte interior. Etcétera. Etcétera. Pero yo creo que por hoy. Si no hay sugerencias. Y si no hay nada más que me comenten en las páginas web. Yo doy por terminada la edición del Braniff. Espero que hayáis disfrutado con estos. Montonazo de vídeos. Sobre cómo editar en Photoshop y demás. Y nos veremos en los próximos vídeos. Que ya no serán de técnicos. Sino que serán de aviación y demás. Hasta el siguiente vídeo. Me despido. A la 13 de Coca-Cola como siempre. Venga. Un placer haber estado con vosotros.